Hola amigos, venimos con un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a apuntar el famoso Namba Como ven, yo tengo un Razer D3 y ustedes saben que esto lo trae de fábrica y no se le puede apuntar o quitar ¿Por qué? Porque la razón es que no tiene botones físicos Como cualquier Galaxy o cualquier otro equipo Los Razer D1, D3, incluso otros equipos como Xperia, HTC, no lo tienen La verdad no recuerdo los modelos de las demás marcas Pero los únicos que yo he probado y he tenido en mano son el Razer D3 y el Razer D1 En mi caso yo cuento con el Razer D3 y por eso me hice la tarea de buscar como quitarle el Namba Aunque yo ya lo había hecho desde hace un tiempo atrás Pero el método ya lo había prácticamente perdido Lo voy a investigar con algunos amigos que comentaron como quitarlo o si se podía quitar Ya, este método funcionará para cualquier equipo que tenga este famoso Namba Vamos a necesitar tres cosas Una, va a ser CusurioRoot Dos, tener la aplicación de instalador Xpoder Tres, esta será la aplicación, se la voy a dejar aquí para que sea más visible Tres, tener la aplicación de UDN Live En mi caso yo bajé ahorita simplemente para probarlo Para probar y para hacer el video Este UDN que es la versión Free Yo les dejaré en la descripción del video la versión de pago Donde podrán personalizar el Namba con todos los... Como ven aquí no puedo personalizarlo, me lo da así como es por default Pero ustedes en la de pago podrán personalizarlo haciendo lo transparente, cambiándole de color Cambiándole el tipo de iconos y todos esos detalles Pero eso será ya a su gusto Bueno, ya teniendo los tres requisitos O las dos aplicaciones y el requisito de los sueloRoot Lo que vamos a hacer va a ser instalar las dos aplicaciones Ya instaladas las dos aplicaciones Lo primero que vamos a hacer es abrir el instalador Xpoder Ya hecho eso, pues vamos a ir a la sección de Frambo Y le van a pichar en instalar y actualizar En mi caso yo ya lo tengo hecho, por eso no lo doy Ya, hecho eso le va a aparecer así como a mi Y le dan a crash Y de ahí se van a ir a la versión o a la sección de módulos De hecho en la sección de módulos Dentro de ella les va a aparecer el Ultimate General Namba Ya en mi caso yo tengo otros dos Pero eso ya no tiene nada que ver con el proceso y en una parte Van a palomear Ultimate General Namba Así como lo tengo yo palomeado Ya, hecho eso Nos vamos a ir a crash O hasta el escritorio como ustedes tienen de ver Y e ir Y la aplicación de módulos U de Namba Ya, aquí les va a venir Que la aplicación no está encendida La van a encender Y ya van a poder navegar Esta es la interfaz principal Perdón, yo ya lo tenía Yo lo estaba probando hace rato Al detrair los ajustes generales Etcétera, ¿no? Acá no acredito en otras opciones Ya que es la versión Free Como ven, me dice Compra la versión Pro en Google En Google Play Yo les dejaré la versión Pro Yo ya la tengo Simplemente que Aquí probé La versión Free La descargué en Google Play Porque les quería hacer el video Ya Tenía la sensación de hacer este video Bueno Ya ha hecho eso Para que surjan los cambios Van a tener que reiniciar su equipo En caso de que no tenga como reiniciar el equipo Simplemente lo apagan y lo encienden Ya, hecho eso Se va a aparecer Así como lo tengo yo Ocurs con Lamba Y con la flechita aquí en medio Para que vuelva a aparecer el Lamba Ya cuando la punche la flechita Aparece ¿Ven? Y ya si no me quieren Desaparece Dura unos instantes Supongo que es cada vez que la vayan a ocupar Y el tiempo que Quede inactivo Se oculta Ya Después Ya la podrán ocupar normalmente Ojo Lo preguntaban también en Face Porque este método Me lo pidieron por ahí Ya Que me decían Y si ya no lo quiero ¿Qué puedo hacer? Lo que van a poder hacer ¿Cómo deshacer? Este procedimiento Va a ser Desinstalando la aplicación de UDN Aunque no está el instalador explotado Aunque desinstalen esta aplicación Y realicen su equipo Volverá a quedar Como estaba Sin surgir Algún daño Ni nada Esto no tiene peligro alguno El proceso es un por ciento seguro Siempre y cuando sigan los pasos Bueno amigos Espero les sirva En mi caso tengo un Razor de 3 Como ven Está funcionando full Y eso que es con la versión Yo les dejaré la versión de paga Para que puedan personalizarlo A su gusto Les puede servir Razor de 3 Razor de 1 O más experiencias Que tengan el famoso Namba O más equipos Que tengan Esas características Ya Esto sería todo Si les gusta el video Si les interesó Me regalan un like Si les gusta Les indicamos a suscribirse A un recién mi grupo Facebook A que se suscriban al canal Para recibir Los demás videos Que estaremos haciendo Ya tanto Como sea de internet gratis De apps Juegos De personalizaciones Y otras consellas Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Chau Chau